Bueno, sobre todo el inicio de la temporada pues adelantó, la economía se activó, bastantes de los negocios muestran un crecimiento en sus ventas con relación al año anterior, en alguna superior al 30% y pues vemos que fue un buen programa que va a traer beneficios. Entonces hablamos de que toda la época navideña pues va a traer un derrama económico importante y que se está aprovechando pues desde finales de noviembre que fue en este caso. Bueno, sobre todo pensamos que el crear la conciencia de un compromiso en los consumidores que no compren por comprar, que realmente sean artículos que beneficien a los hogares, que traigan un beneficio posterior, para no caer precisamente en la cuesta de enero. Sabemos que el próximo año será complicado, será difícil, aparte de que es un año electoral que también pues trae sus complicaciones. Pero bueno, este programa, los números arrojan que hubo una actividad económica y pues que eso trae un beneficio. Afortunadamente creo que hay una buena difusión de la Conducef en el buen uso de las tarjetas. La conciencia de los usuarios pues debe ser de tal magnitud pues que no caigan en estos problemas de caer en morosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!